Las zonas francas son una apuesta estratégica en muchos países de América Latina. Extenda ha celebrado un webinar para tratar este tema para exportar a los países latinoamericanos de manera más atractiva. La definición de zona franca como un área geográfica delimitada, donde las empresas tienen tres incentivos. El 0% de IVA, 0% de arancel y un impuesto de renta reducido, dependiendo del país. Este impuesto de renta, por supuesto, puede ir desde un 25% que quedan 0%. En Colombia, por ejemplo, en el territorio aduanero nacional es del 33% y quedan un 20%. En República Dominicana es del 0%, Uruguay es del 0%. Entonces, es realmente un mecanismo muy, muy atractivo alrededor de todos los países de América Latina. Y que se queden con la imagen que nosotros nos gusta llamarlo un parque industrial y de servicios con régimen de zona franca. Entendiendo ese régimen con unos incentivos particulares a la inversión. ¿Algunas empresas han contado su experiencia en estos mercados? ¿Por qué Bogotá? Porque el 50% del mercado en Colombia está en Bogotá. Está muy cerca al aeropuerto. Nuestros productos requieren unos tiempos de entrega muy rápidos. Y se requería estar cerca al aeropuerto. Y pues, qué mejor que el aeropuerto del Dorado. Que rápidamente está sacando las mercancías hacia otros países. ¿Qué se buscó con la planta en Colombia? Ser el hub de las operaciones de Latinoamérica. Desde aquí, abastecer desde México hasta Argentina si fuera posible. Aunque hasta ahora el mercado es muy cerrado y no se está contemplando. Y actualmente hemos logrado importantes resultados en México y en Chile. Entonces, estamos exportando actualmente Chile, México y lo que se vende en el consumo nacional. Una vez que estamos en Colombia, estamos muy contentos. Llevamos muchos años trabajando allí. Todas estas características que he dicho de Colombia como país, de caso concreto, por nuestro interés como subvención geográfica, se han cumplido. Y la verdad es que todas las expectativas que habíamos contemplado, en ningún momento hemos tenido ningún problema. Y cualquier problema que tenemos, todo son ayudas, facilidades. Y la verdad es que la gente en general es muy amable. Yo, en concreto, he visitado una gran parte de zonas francas en América Latina. He estado en zonas francas en Chile, desde Arica, aquí he estado en zonas francas de Perú, he estado en zonas francas de Ecuador, he estado en zonas francas de Panamá, en República Dominicana. En la época de la crisis, cuando estaba todo el tema del textil muy bajo. Bueno, en fin, he estado en Costa Rica. Bueno, conozco bastantes zonas francas de América Latina. En todas ellas puedo decir que el trato ha sido excelente, la información, cualquier duda que tengas y tal, la verdad es que se van a encontrar todos ustedes con las puertas abiertas. El presidente de la Asociación de las Zonas Francas de las Américas destacaba la importancia de la estabilidad. La garantía de poder implantarse en un espacio que les permite, con carácter permanente, el desarrollo de su proyecto, sin grandes cambios, sin cambiar las reglas del juego. Yo creo que, obviamente, cualquier empresa, cuando se quiere implantar fuera, cuando quiere crecer, lo que buscas es espacio que te garanticen esa estabilidad, especialmente la jurídica. Y lo comento porque, realmente, tal como comentaba también María Camila, independientemente de la evolución de diferentes gobiernos, sí que hemos encontrado en las zonas francas una solidez en el régimen normativo que se ha mantenido en el tiempo. Y, desde luego, yo creo que es lo más relevante de saber que, cuando tienes un proyecto a largo plazo, vas a mantener esas reglas del juego. Según estudios de AFA, hay más de 600 zonas francas en Iberoamérica, que 13.200 empresas han generado 1.700.000 empleos directos e indirectos, aportando un 4,6% al PIB de sus países.